Calcula Para que sea contínua y derivable ¿Vale? Que por aquí la derivada ¿Vale? ¿Vale? O sea, lo primero que haces ya es la derivada de X Para que sea contínua El límite cuando X tiende a 0 Que es donde saltas De F de X El límite por la izquierda El límite cuando X tiende a 0 por la derecha Y F de 0 Tiene que ser igual ¿Vale? Por la izquierda, seno de 0, 0 Por la derecha A por 0, 0 más B Y igual está aquí O sea, que de aquí te queda Que esto tiene que ser igual que esto Así que B vale ¿Pero entonces A cuánto vale? Espérate Esto es para que sea contínua ¿Ya? Para que sea derivable El límite El límite Creo que erito Lo que erito es rápido Lo que erito es rápido Lo que erito es rápido No puede ser Por la izquierda Por la izquierda sería Coseno de 0 1 Y por la derecha sería A O A Tiene que ser igual que esto Porque esta derivable A igual a 1 A igual a 1 A igual a 0 ¿Vale? Y sin derivar ¿Cómo sacas la? No la puedes sacar sin derivar Es que a mí me ha salido lo mismo A ver que tengo el ejercicio igual Pero el tema siguiente es de derivar No cae en este tema No, no lo puedes sacar Gracias 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 Gracias